Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al hablar mi voz Porque al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos Mi perfume es de otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos Corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos Y hoy como si nada Y hoy como si no te vayas en la vida sin ti Y hoy como si nada Que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será comprarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será comprarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Imaginas cuantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tonta fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Completamente tuya Tuya solo de ti Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Y me doy cuenta que Ahora te llamo Me perdones porque tonta fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya solo de ti Completamente tuya Completamente tuya Yo sigo siendo de ti No, ya no es posible amor No, ya no es posible amor Pero por sola la vida a seguir Pues esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino Será lo mejor No, equivocado estás Si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no, sabrélo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora no me haces falta tú Muy equivocado estás Si crees que porque yo te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no, sabrélo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora no me haces falta tú Prefiero ir sola a continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Prefiero ir sola a estar sintiendo como muere mi juventud Para ti quieres que vuelva Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba Y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar En tus manos libro abierto Nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada de saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo Lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar En tus manos libro abierto Nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada de saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo Lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Amor Afuera está lloviendo Amor Y son Son lágrimas de mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apiétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Siempre antes de partir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Siempre antes de partir Amor Afuera está lloviendo Y son Son lágrimas de mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apiétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Ámame con la ternura de tu alma Siénteme con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Antes de partir 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 He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida, y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No, si es cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, te has vuelta la cara y me dejaste así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad, sola con mi soledad. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí y es que no puedo olvidarlo, no, cuánto lo quiero. Sufro y me vuelvo por verlo una vez más y es que no puedo olvidarlo, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Y es que no puedo olvidarlo, no. Y dime, ¿a qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar. Y mira que a ti no debo extrañarte, tú fuiste el que me ha hecho cambiar. Perdona, pero tengo que dejarte, es hora que me tengo que arreglar. Un tiempo que me ha enseñado a aprender a querer y que sí sabe que soy la mujer que necesita querer. Ven, ve, que no pierdas más que hay tiempo aquí. Ven, ve, me acuerdo, no soy la misma que lloraba ayer por ti, que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no Perdona Pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Para un tío que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente, no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que hay de mí Vente, mejor ya no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacería Ya no, ya no, ya no Vente, no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que hay de mí Vente, mejor ya no soy la misma Que lloraba ayer Como presa liberada al cumplir sus penas Yo me siento hoy Como si fuese un contrato De tu amor barato Que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa Y al hacer las cuentas Hoy verás quién soy No me pidas que me quede Ni me toques nada Hoy de ti me voy Entre intentos de firmeza Por unir las fuerzas de tu amor, baby Mis dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Y tu amor fue un vaso de agua Donde yo me ahogaba Veo qué tonta fui Porque ahora me doy cuenta Que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Porque así de fácil Sin valor Fue tu amor Entre intentos de firmeza Por unir las fuerzas De tu amor, baby Mis dieciocho primaveras Reunidas en una con ganas de ti Y tu amor Y tu amor fue un vaso de agua Tal vez que tú Que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor Así de fácil Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidada Me sentí olvidada Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie Que a nadie entregué Porque eres tú El que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eres tú El que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú Porque tú me enseñaste Porque tú me enseñaste Su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor El día que De la ocasión Que conocí En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuándo será Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos O su voz No sé O su forma De sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó No me ayudó Gracias por ver el video.